¿Vale? Ah, vale, vale. Si se queda quieto, recupera la visión. Por eso se me mueve la cámara. Parece que eso es un mapa. ¿Y esto un tan de labros? Este lugar debe ser antiguo. Si todavía usaban lámparas de parafina, parece que todavía ha quedado. ¿Me la llevo o qué hago? Es fácil de ver qué. Parece que no se puede coger. Exclusive, no haría... Workshop y Office. Y ahí... Storage Room. Ah, vale. A lo mejor. Vale, vamos por aquí. Parece que estoy acojonado, pero no estoy, eh. El coño que más se ve, ¿no? Bueno. ¿Es posible saber? No, no, no. Aquí no parece haber nada. Tienda. Tienda. ¿Tienda? Tienda de trabajo. una roca pesada por... ¿que? a criaturas hostiles eso parece que... office que coño criaturas hostiles hola vale aquí parece que estamos a salvo, ¿no? esta maquina de escribir es incluso anterior a la guerra, fabricada en Alemania, 1923 nada, lo que pone ¿que es? ¿que es? carne seca, ah, para comer yo no me lo diría es carne seca, eh ¿que es eso? otra vengala necesito una llave vale 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 ¿que es eso? ¿pinta? ¿almán? ¿almán? ah, vale para cuando se ponga nervioso el tío este, nos lo damos ¿que puede dar un infarto? espero que no más carne seca más carne seca más carne seca hay que encontrar la llave esa hay que encontrar la llave esa el texto de las páginas de años de... ¿me he dicho humedad? sí, una vale vale, nada nada y nada 15 de agosto de 1945 órdenes del búnker pista de aterrizaje de emergencia Zulu informe semanal otra semana poco interesante en Groenlandia recibido el envío regular de suministros realizados entrenamientos de emergencia estándar completar rutina de mantenimiento de las vistas he ordenado que a partir de ahora se revise dos veces por semana debido al aumento de las nevadas un herido, el herido no es motivo de preocupación en Londres los alemanes no han extendido su primera frente su primera frente ah, su primera frente 10.000 kilómetros cogieron a dos de mis hombres fabricando bombas en nuestro taller arsenal y se volaron un par de dedos acepto una responsabilidad parcial en esto ya que yo di al manual de ya que yo di acceso al manual de demoliciones que tenemos en el almacén y estoy seguro de que fue allí donde aprendieron los componentes con medida de precaución he guardado bajo llave el manual en el cofre de mi oficina y llevaré la llave encima en todo momento no hace falta decir que ambos hombres han sido castigados y que el herido ha sido enviado a casa para que reciba tratamiento médico nos puede evitar pensar en un castigo más adecuado que un castigo más adecuado habría sido dejarle aquí pero eso no es decisión mía esta base está tan alejada que a veces creo que la guerra podría acabar y aquí ni nos enteraría pedición de suministro dinamita para propósito de excavación siete bayonetas en mi opinión innecesarias pero el procedimiento de dicta que tengamos que tener una reserva completa un pico para el hielo industrial para eliminar el maldito hielo que se forma en la escotilla externa un par de gafas de leer categoría 7C un pedido para mí mismo mis gafas están en mal estado y agradecería poder cambiarlas el reacondicionamiento de la mina continúa avanzando si está fortaleciendo la estructura para evitar el posible daño de un bombardeo y la excavación de las zonas que se derrumban con anterioridad hacia adelante una especie de descubrimiento arqueológico ha despertado algo de curiosidad es un artefacto enterrado en la tierra y lo descubrió uno de los equipos de trabajo más tarde después de acabar mi tarea le echaré un vistazo más cerca al artefacto parece ser de fabricación humana y podría tener partes que funcionan en el interior retiraré lo que parece ser la cubierta delantera y veré si descubrirlo la fuente de luz que emana constantemente de ello suboficial jefe mayor ¿te las parece? vale, osea la llave la tiene ese tío ¿dónde esta ese tío? ¿que es eso? un hombre, un hombre viejo agarrando algo desconocido es un extraño y a su vez no es un desconocido nunca lo he visto antes pero se que el hombre ante mi es Howard le llamo padre ha tenido una premonición ah, que demonios, que acaba de pasar no sé si ha sido buena idea joder, ha sido una idea cojonuda lo voy a tocar otra vez ahora cuando termine de notar nota y llave eso decía Copenhague post lunes 17 de agosto de 1930 depósitos psicotrópicos en el fondo de la mina de la muerte investigadores de la universidad de Copenhague han sugerido que los productos químicos perturbadores de la mente unidos de forma natural a la roca pueden ser la causa de la alta tasa de suicidios en la mina de Groenlandia la universidad que ha estado llevando a cabo recientemente estudios en comunidades aisladas mostró interés por primera vez en los trabajadores de la mina que la mina de plomo noroccidental el año pasado descubrieron que incluso teniendo en cuenta las tasas naturalmente altas de suicidios de Groenlandia las cifras locales de los últimos 100 años eran anormalmente raras 46 muertes por cada 100.000 habitantes y la media nacional es de 29 más avanzada la investigación los científicos diagnosticaron muchos de los mineros síntomas comunes en la primera etapa de esquizofrenia paranoica esto ha llevado a la investigación a planear la hipótesis de que la exigencia de depósitos naturales de ácido lisérgico en las rocas ha formado PH4 que ha sido recientemente descubierta y que posee propiedades alucinógenas pocos lugareños estuvieron dispuestos a contestar pero los que hablaron tenían su propia explicación los espíritus imbit conocidos como los Gai viven en las montañas la universidad está esperando los resultados de las pruebas químicas los estudios continúan esta supongo que será la llave de ahí ¿no? llave pequeña y creo que viene con la moris en el viento ajajaja estoy gracioso pero si se me lleva a la venta espérate a ver si encontramos algo más nada nada joder la silla esta de mierda me está estorbando ahí silla mala vale el primero nada el segundo el segundo pilas unas pilas en una mina y me ha salido y me ha salido de la paracentúa si es un poco extraño pero bueno es una foto del pelotón británico debe ser la segunda guerra mundial supongo que esta mina se convirtió en una especie de bum tiene su lógica puede que nunca me acostumbre a esto es curioso tocar la cosa esa me estoy aficionando yo vamos a ver si tengo la llave si por un casual no un martillo no creo que se abra vale, ha abierto el gran libro de los explosivos edición 1923 capítulo 1,3 punto 3 mecha de fósforo negro la mecha de fósforo negro es una de las mechas más antiguas, sencillas y piables que se usan en la pirotecnia moderna es fácil de hacer básicamente consiste en una cuerda y pólvora pero cuidado los productos químicos mancharán la ropa y como siempre se aconseja precaución una cuerda procedir directamente al botón 10 partes de pólvora negra una parte de backstream 30 gramos de pólvora harán unos 50 centímetros de mecha la cuerda debe empaparse con una fina capa de backstream que actúa como adhesivo la cuerda se pasa con cuidado por la pólvora se deja secar al menos un par de minutos antes de usarla capítulo 2 punto 1 dinamita inventada por alce el nobel en 1866 la dinamita se usa con frecuencia en la construcción minería y demoliciones ha demostrado ser más segura que otras alternativas como la nitroglicerina pura en el caso de haber sido almacenada adecuadamente con el tiempo el componente explosivo de la dinamita supuestamente seguro por la presencia de la tierra de diatomea si, diatomea, he leído bien tiene tendencia a supurar haciendo que una caja vieja de explosivos pueda llegar a detonar con el contacto materiales necesarios una parte de diatomea aterrosa tres partes de nitroglicerina y una pequeña cantidad de carbono de sodio sexo, un real y entonces basta con darle forma de palos pequeños y enrollarlos en papel capítulo 2.3 trinitoturbano, TNT ¡buah! ese es famoso el TNT y la dinamita el TNT fue descubierto por primera vez en 1863 por el químico alemán Josef Wilbrand pero pasaron varios años hasta que se descubrió todo su potencial este fue debido a la dificultad para hacerlo explotar y su menor detonación comparada con la dinamita la principal ventaja la descubrió la marina alemana que usaba la relativa estabilidad explosiva del TNT para causarle un daño enorme a los barcos de guerra británicos sus torpedos podían detonar dentro del blindaje de la nave en lugar de en lugar de con el contacto como hacían los otros proyectiles 2.6 mezcla de Amstron que putada lo de los TNT la mezcla de Amstron incluye en este libro más como algo de interés que como una mezcla química viable la fórmula existe como una especie de leyenda en la pirotecnia moderna llamada por aquellos los bastante listos como para mantenerse lejos de ellas como mezcla de la muerte su increíble volatilidad la hace inadecuada para casi todas las aplicaciones potenciales materiales necesarios fósfero rojo vario esta mezcla debe mezclarse con cuidado y lentamente para minimizar el riesgo el calcio puede sustituir parte o todo el fósforo para reducir levemente su sensibilidad opinión de arena que no dicen nada yo he dinamitado ¿eh? yo he dinamitado entiendo que ya no se que pinta una espiral de la mina bueno ya lo descubrirán he cogido un tarro ¿verdad? ¡Buckstream! mierda eso era explosivo ¿verdad? ¿esto que es? no, no lo puedo mover tampoco no puedo hacer nada con ello ¿está buscando? es un artefacto activo nos ha jodido eso ya lo sabemos listo bueno vamos a salir de aquí vamos a guardar por si acaso ah, se debe guardar solo vamos a coger el canto E vamos a coger el canto E por si acaso ¿no? vas a ir con el canto E ¿sí? si 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 si